y aparentemente habría matado a su novia y habría dejado en condición crítica a su hija de 8 años en medio de una violenta disputa familiar. Ya fue arrestado. Alberto Godínez nos amplía esta información. Ya te vemos, Alberto. Buenas noches. Cuéntanos. Adelante. Buenas noches, Abel. Este crimen que sucedió es de esos crímenes que dejan a las personas bastante molestas y preocupadas. En apariencia, era una familia normal, pero nadie sabía lo que vivían tras de esa puerta. Yo escuché disparos tres veces, como a la 1.42, 1.45 de la madrugada. Ramón Arrequín no solamente era vecino, sino amigo de la pareja. Hoy, solo hora, sin dar crédito a lo que aquí sucedió. ¿Cómo le cayó esta noticia a usted? Pues desafortunadamente muy triste, porque para mí era una familia. De acuerdo a las autoridades, el esposo acribilló a su pareja sentimental en frente de su propia hija, la pequeña Jocelyn de tan solo 8 años de edad, la cual se interpuso entre su madre y su padre cuando Juan Rodríguez acribilló a balazos a su esposa, Mayra Portillo. El ataque ocurrió el pasado sábado, aproximadamente a la 1.45 de la madrugada, dentro de esta casa, ubicada en la cuadra 12.400 de la avenida Grande, en la ciudad de Campton. Llego casi como 10 años viviendo aquí y ya escuché eso y como que no quiero que mis hijos crezcan en esta vecindad. Juan Rodríguez, de 30 años de edad, dejó huérfanos de madre a tres hijos, uno de uno, una niña de tres y a la pequeña Jocelyn, que está en condición crítica en el hospital Harbour UCLA. Este crimen ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Dónde murió ella? Adentro en la escena. ¿En su casa? Sí. ¿A usted lo arrestaron? Correcto. ¿Por qué lo arrestaron a usted? Ah, pues, no, todavía no sé por qué, porque pues yo estaba de vecino enseguida. No se saben dónde se encuentran los otros niños. Lo cierto es, Abel, que la pequeña Jocelyn se encuentra muy delicada. Ojalá que pueda recuperarse. Ese es mi reporte. Soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde la ciudad de Los Ángeles. Noticias 62. Tu ciudad. Tu equipo.